David Martínez es el presidente de la Asociación de Centros de Estudiantes Secundarios de la localidad de Monte Carlo, organismo que nuclea precisamente a los distintos centros de estudiantes que tienen función en las escuelas de nuestro ámbito local. Se pronunció con respecto a este tema claramente porque entiende que hay preocupación en las alumnas, también en los padres y en ese sentido indicó que rechaza la resolución del Consejo General de Educación y asegura que no puede desentenderse de este tema porque fue precisamente elegido para ocupar ese cargo como presidente con el fin de defender a los estudiantes. Compartimos la nota. Repudio las acciones del Consejo de Educación de la provincia con la situación del profesor y que en 2018 en la escuela normal acosó a varias alumnas sexualmente por medio de comunicaciones y por otros medios, digamos. Pero estuve en contacto con varias personas y también repudiaron estas acciones. Entonces no me quedó de otra que como presidente de ASESMO, que aún soy, repudiar también estas acciones porque si está pasando esta situación, entonces ¿qué nos asegura que no vuelvan a pasar si este profesor vuelve a enseñar en un aula, ya sea de la escuela normal o de otra institución? Hace diez meses me eligieron como presidente, en donde aclaré muy bien que yo estoy para defender los derechos del estudiante, ya sea femenino o masculino. Yo por mi parte siento como que si doy vuelta a mi vista y vea para otro lado y no vea la situación, la verdad que quedaría muy mal de mi parte porque hace diez meses me eligieron para una función muy específica que es defender los derechos del estudiante. Si yo no defiendo ese derecho, la verdad que en la sociedad educativa vamos a quedar re abajo y vamos a estar dominados por el sistema educativo de la provincia. Tal vez sea buena, tal vez sea mala, pero igual vamos a estar dominados bajo el poder de ello y la verdad que eso me genera una angustia tremenda de que un profesor que acosó sexualmente a varias alumnas vuelva a enseñar en un aula que nos garantiza que no repita esa acción. Nada nos garantiza, por más que le apartaron tres años de su cargo, nada nos garantiza que no vuelva a hacer esas acciones y la verdad que es una angustia tremenda, no solo para mí, para los padres que hace tres años, hace cuatro años mejor dicho, pasaron por esta situación, que otro padre vuelva a pasar por esto, la verdad que es una injusticia tremenda. ¿Evalúan la posibilidad de hacer algún tipo de movimiento? Mira, todavía no se está evaluando eso, pero yo personalmente apoyo toda postura, todo pedido, toda marcha, toda huelga, toda denuncia judicial que se haga en el caso de que este profesor vuelva a pisar un aula, ya sea de la escuela normal, como te dije anteriormente, o de otra institución, porque para mí eso es lo correcto.